Suena Divididos en la Mañana de Futuro Imperfecto, un programa donde hablamos de coyuntura, por supuesto, seguimos la agenda, pero también tenemos una agenda propia, o pretendemos tener una agenda propia vinculada a temas que nos interesan, que creemos que interesan a nuestros oyentes y que no necesariamente están en el radar informativo, porque, por ejemplo, muchas veces involucra a los medios masivos de comunicación, y particularmente a los medios tradicionales. Es por eso que estamos molestando tempranito, en este caso, a uno de los responsables de la regulación del sistema de comunicaciones en Argentina, el director del ENACOM, Gustavo López. Buen día, Gustavo, Adrián Murano, Fabi Solano, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Adrián? ¿Qué tal, Fabi? ¿Cómo están? Buenos días. Buen día, gracias por atendernos a esta hora, que es una hora, es cierto que los funcionarios trabajan más temprano, pero me imagino que la cuarentena debe haber postergado algunos horarios, ¿no? Sí, nos modificó los horarios. Yo, por ejemplo, dos veces por semana doy clases en la facultad a las 7 de la mañana, y bueno, eso se cambió. Ahora doy por Zoom a las 8. O sea, las clases que se están dando por Zoom en el ámbito universitario, ¿se corrieron una horita? Bueno, en mi caso. ¿En tu caso? No, no, está bien, está bien, está bien, pero digo, eso que lo arreglan... Con los alumnos, con los alumnos. Lo coordinás con los alumnos, no es una instrucción de la universidad, ¿qué es la UBA? Es la UBA, doy en José Cepas y en la UBA. En la UBA doy a esa hora y en José Cepas los martes a la tarde. Bien, bien. Bueno, Gustavo, no es por esto que te molestamos, pero aprovechamos y consultamos. En las últimas horas, últimos días, hubo alguna polémica que te tuvo como protagonista respecto a la posibilidad de regular o controlar la circulación de fake news, que es un virus tan letal, o una circulación viral tan letal como el coronavirus, en algunos casos. Ahí se te acusó o se te apuntó como responsable de un plan sovietista de control de pensamiento. Bueno, como estuviste involucrado en esa situación, te pregunto cuál es tu evaluación del episodio. A ver, la primera reflexión es que a los medios no les gusta que se hable de ellos públicamente. Digo, esto ya lo sabemos, nos pasó en años anteriores. Yo vengo batallando sobre distintos temas de medios, batallé años sobre la necesidad de una ley de medios, y la verdad que no les gusta un debate público. La nota fue una nota de reflexión, una nota acerca de las noticias falsas y de la preocupación que las noticias falsas generan en la Argentina y en el mundo. Y lo que significa, además, o lo que podría llegar a significar una noticia falsa en el medio de una pandemia, donde si alguno sale a decir, tengo acá la cura milagrosa, esto puede ser muy perjudicial para mucha gente, poner en riesgo la vida de la gente. Bueno, pasó. Lo pasaje fue una información falsa emitida desde el propio Estado. En el caso de Estados Unidos, Trump sugirió inyectarse lavandina y hubo gente que se intoxicó con eso. Exactamente. Entonces, a ver, la reflexión llevaba a, bueno, a la necesidad, básicamente, de un debate para tener una sociedad mejor, una sociedad más transparente. Es un tema que preocupa del mundo. Digo, le preocupa a los ingleses por las noticias falsas cambiaron la elección del Brexit. Digo, le preocupa, y no hay una solución. Digo, ahora, cuando, por un error humano, el Zócalo decía, regularán los portales, salieron a darme, a pegarme por los cinco costados, y bastaba con escuchar la nota, y en la nota no se hablaba de regulación de contenidos. ¿Vos qué planteaste ahí? ¿Qué planteabas? No, yo planteaba, primero, una gran reflexión de debates, debates académicos, debates públicos acerca de esto, y una de las cosas que dije es que todos los tratados internacionales de derechos humanos establecen que nunca puede haber impedimento previo a decir algo. Digo, aunque yo sepa que alguien va a salir a decir, toma lavandina que te curás, no se puede censurar. Entonces, yo rescataba el hecho de la libertad de expresión a toda costa, pero que siempre hay responsabilidades unteriores. Digo, si vos en la radio ofendes a alguien, ese alguien, un vecino cualquiera, después puede hacerte un juicio de reparación patrimonial por si lo ofendiste. Acá hay una confusión, Gustavo, que vos conoces. Perdón, y agrego esto. En el tema de las redes yo aclaraba que muchos son anónimos, muchos portales no te verifican DNI. Entonces, mi reflexión era, si el periodismo es responsable por lo que dicen los diarios, los canales de televisión, las radios, incluso los grandes portales, ¿por qué no serlo aquellos que abren un portal sin que te pidan quién sos? Claro. Hay una cuestión ahí. Bueno, de hecho, creo que las redes tienen sus propios protocolos donde vos podés denunciar y demás para advertirle a los administradores, pero está todo dentro de un sistema privado de control, si se quiere. Sí, esa es la característica de las redes. Es un control privado. El Estado ahí no participa. Y vos decís, es de muy difícil participación estatal, digamos, porque está siempre en el límite o de la censura o del... No, vuelvo a decir, nunca se regula en contenidos. Nunca se regula en contenidos. Ahora, sí hay protocolos que hoy existen que tienen que ver con la pedofilia, que tienen que ver con la pornografía, que eso sí lo regulan y lo regulan muy bien las propias redes. Está claro, Gustavo, y vos participaste, muchos hemos participado desde hace muchos años, desde la previa de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual nació de un trabajo colectivo de muchos años, que arrancó los 80 y demás, donde se planteaba la necesidad de regulación del sistema de comunicaciones. Bueno, todo eso se dio en un momento determinado, en un momento político determinado, donde hubo una decisión política de avanzar en algo que evidentemente era tan crítico al punto tal que determinó, creo yo, la erosión política del gobierno que lo impulsó, que fue el de Cristina Fernández. Entre otras razones, no fue la única, pero fue un factor importante de erosión política. De modo que la Argentina hoy no solamente está más desregulada que nunca, porque lo primero que hizo Macri cuando llegó fue anular la Ley de Medios, prácticamente en sus contenidos esenciales, sino que además el mayor medio de la Argentina está fortalecido con la fusión de la principal empresa de telecomunicación del país. Y es la empresa que más factura a la Argentina, estoy hablando de Clarín. Es decir que, ¿hay que olvidarse de la posibilidad de regular a los medios masivos de comunicación en la Argentina ya? No, me parece que hay momentos y momentos. Yo creo que hoy con... A ver, lo que más preocupa en materia de comunicación social, porque digo, ahora la nueva legislación ha unido la comunicación social y la conectividad, o la telefonía e internet. Nosotros nos pusimos como meta, ahora cuando asumimos, garantizar la libre circulación de las ideas, la pluralidad y la diversidad, en materia de libertad de expresión. Y en materia de conectividad, la mayor conectividad posible, como derecho humano básico también. Ahora, digo, hay momentos y momentos. Yo no creo que este sea un momento político para poner semejante debate sobre la mesa, pero sí tenemos herramientas para mejorar lo que hoy tenemos. Por ejemplo... Mirá, la experiencia del 2009 fue la falta de sustentabilidad. Digo, ¿cómo se... nosotros seguimos haciendo licitaciones, por ejemplo, de radios, y licitaciones o concursos de señales de televisión o canales de televisión de... de la televisión digital? Sí. El problema es la sustentabilidad. El problema es que prendés la tele y Barricada TV no está. Bueno. O sea, vos podés tener la licencia, pero prendés la tele y no está. Bueno, eso por un lado. Eso está en trámite de ponerse. Sí. El tema es cómo se sostiene Barricada TV. También. Cómo se puede producir Barricada TV para que la gente lo vea. Entonces, me parece que el tema, y no necesitas cambiar ninguna ley, el tema es la sustentabilidad. A ver, ¿y por qué esto? Porque nosotros no le vamos a decir a la gente que tiene que ver, ni nadie le puede decir a cada emisor qué meterle adentro. Ahora, el Estado, en la mayoría de los países, lo que hace es garantizar diversidad. Yo recuerdo la experiencia que tuve con la gente de la BBC o con la gente de la regulación de Inglaterra, que no es la BBC, porque es el sistema público, y ellos dicen, bueno, si yo tengo que licitar una radio, trato de buscar que otorgársela aquel que es diferente a lo que ya está. Digo, si hay cinco radios de jazz y viene una de clásica, bueno, tiene más puntaje de la de clásica, porque está ofreciendo algo distinto que la sociedad no tiene. Digamos, el Estado garantiza la diversidad. Ahora, es una sociedad donde no hay miles o miles de radios, y la preocupación nuestra es, yo le doy a Barricada TV, ¿cómo lo sostiene? Nosotros le hemos dado a las universidades, ¿cómo lo sostiene? Bueno, me parece que el tema central para garantizar mayor diversidad es la sustentabilidad de esos medios alternativos, yo sí contigo alternativos, no lo digo por el contenido. Ahora, Gustavo, perdón, sí, en relación a esto que es muy importante, el tema de la sustentabilidad, me imagino que estás hablando de que el Estado colabore con plata para que esos medios tengan recursos económicos para fortalecerse en términos de contenidos. Ahora, te pregunto lo siguiente, en estas horas el Ministro de Educación dijo que probablemente por mucho tiempo los chicos vayan a una escuela telemática, digamos, un sistema de escuela a través de Internet. Sí, a distancia. Vos tenés alta conectividad en teléfonos celulares, a un costo altísimo para las familias, porque lo tienen que pagar, es un sistema desregulado, es decir que los proveedores, que no son muchos de Internet, te cobran lo que quieren, y de hecho en plena pandemia anunciaron aumentos del 30%. Operadores que son a la vez operadores de televisión por cable, telecentro, cablevisión y de Internet. Es decir que cuando vos me planteás, y yo estoy de acuerdo con la idea de que el Estado tiene que colaborar en medios alternativos, yo estoy viendo que en paralelo no dejan de fortalecerse económica y en términos simbólicos, en términos de formación de sentido y en términos de imposición de agenda, el grupo Clarín, los medios concentrados, digamos, es como dos universos paralelos, la pretensión de la política pública que vos me estás planteando, que suscribo, y la realidad que es que están desregulados, hacen lo que quieren, te aumentan el valor de Internet cuando más lo necesitas, te ponen la grilla como quieren, te suben y bajan canales como quieren, o sea, yo estoy viendo que en medio que hacen lo que se les canta, y venimos de una semana donde inventaron, Clarín inventó, Clarín la Nación, inventaron que había una liberación masiva de presos. Bueno, yo ahí creo que son dos temas. Uno es el de los contenidos, digo, sabemos que los diarios o los canales o todos tienen intereses económicos y en esos intereses económicos se juega con las noticias, ahí no nos metemos, digo, ahí en todo caso es un debate político y un debate jurídico o judicial, pero si ellos informan algo que eso después termina no siendo correcto o es falso, bueno, la única solución que tenés en algunos casos es tribunales, nada más. Por eso digo la regulación de contenidos. Ahora, con respecto a la conectividad, bueno, nosotros en la pandemia hemos logrado cosas, por ejemplo, la navegabilidad de todo el sistema educativo sin que te cobren datos, porque era la condición necesaria, digo, si a vos te mandan a tu casa, no podés salir y tenés que estudiar a través del teléfono celular, hemos hecho un buen acuerdo y han colaborado todos en donde ninguna de las páginas educativas, ni de la de la Nación, ni de las provincias, ni la de las universidades, te consumen datos. Sí, pero dos clases por Zoom, ¿no? ¿Por ejemplo? Sí, sí, pero... Bueno, Zoom no está dentro del sistema de conectividad sin datos, es un... No, exactamente, pero en la plataforma, pero yo subo todo después a la plataforma de la universidad, digo, los que no pueden conectarse se meten en la plataforma de la universidad, que es de navegación gratuita, y ahí yo cuelgo los videos. Digo, le doy una doble alternativa. Está el portal Seguimos Educando, es de navegación gratuita. Pero, digo, y eso, como no hay una regulación, eso es un acuerdo. Lo mismo que el acuerdo que hicimos con las proveedoras de streaming, que, digo, esto es para resolver la emergencia, ¿eh? Sí, sí, sí. Para que bajen la calidad de las imágenes y que no ocupen tanto ancho de banda. Digo, la verdad que se trabajó fuerte y mucho, y en colaboración con todos, con los chicos, con los medianos y los grandes, en el tema educativo y en el tema salud, y todos han puesto un granito de arena para pasar esta pandemia hasta que termine. Entonces, eso es hoy gratuito, no te consume datos. Lo estructural, me parece que se resuelve de otra manera. Y lo estructural tiene que ver con otros recursos que también manejamos, y que son los fondos del servicio universal para mejorar la calidad del servicio. Y ahí, en ese sentido, hay muchas empresas provinciales de tecnología que se han formado para dar su propio servicio. Nosotros tenemos fondos para alentar la constitución de redes provinciales, de redes municipales, de redes del Estado Nacional, como es la red federal de fibra óptica que puso ARSAT. Digo, vamos a impulsar una política de mayor conectividad a través de sistemas públicos también, además de los sistemas privados. Entonces, bueno, me parece que el trabajo que hay que hacer es que le llegue a todo el mundo y exigirle el cumplimiento de los contratos y de los pliegos para la conectividad. En la emergencia, sí hubo un acuerdo de colaboración entre todos y se logró esto. El resto, también hay que comprender que hay una tendencia mundial universal a la concentración. Hoy hay tres compañías de celulares que brindan servicio. Digo, son una cosa que te venden el aparato. Otra cosa es, ¿quién te vende el servicio? Digo, hay tres grandes y las propias cooperativas hoy te dicen, porque no hemos charlado el tema, que no están en condiciones de ser un cuarto competidor. Que si se juntan todas, no tienen capacidad económica hoy para ser un cuarto competidor. Claro, por eso el mercado no es solución, la solución es en la regulación. Bueno, la regulación en esta materia está. Digo, cuando uno hace las licitaciones, llama a licitación, visita el espectro. Digo, si mañana se discutiera, si mañana llamáramos oferta para que venga un cuarto operador, ese cuarto operador no va a aparecer porque no hay posibilidades de entrar como cuarto operador. Vuelvo a repetirte, aunque se junten todos. Entonces, digo, yo creo que sí hay, para la conexión de internet y para que se baje el precio de internet y que sea más barato, ha resultado mucho el operador mayorista de ARSAT, que por su sola presencia ha hecho bajar en el interior los precios terriblemente. Entonces, me parece que son temas que siempre hay que discutir, que además la tecnología avanza mucho más rápido que la legislación, por eso yo creo que sí hay cosas para hacer con la legislación actual. Bueno, y en algún momento va a haber que repensar una legislación única, porque hoy por el mismo caño pasa absolutamente todo. Yo vuelvo a reiterar, la mejor manera de mejorar la calidad de la democracia es teniendo más voces, y el único problema para tener más voces es la sustentabilidad y hay que pensar alternativas para eso, no tenemos la solución. Digo, eso es la queja más grande de los pequeños, la sustentabilidad. ¿Hay fondos públicos para hacerlo? Bueno, estamos trabajándolo, estamos llamando a concursos para dar subsidios. Y la conectividad es, bueno, llegar desde el Estado a todos los rincones del país. Bien. Gustavo, te agradecemos muchísimo este madrugón para charlar sobre medios un ratito. No, te mando un abrazo grande y gracias. Gracias a vos. Gustavo López, director de LENACOM, el organismo que tiene, entre otras funciones, regular a los medios de comunicación.